La seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía en Magdalena Medio logró la incautación de una tonelada de marihuana tipo Crippi transportados bajo la modalidad de ocultamiento en un camión. Esto ocurrió en la vía La Lizama cuando el vehículo cubría la ruta Popa y Ambarranquilla. Una acción implacable contra el narcotráfico, la Policía Nacional mediante la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio logró la incautación de 1.200 kilos de marihuana tipo Crippi los cuales eran transportados en un vehículo tipo camión bajo la modalidad de ocultamiento en varias cajas de frutas. El caso se registra en la vía La Lizama donde uniformados mediante actividades de registro y control y análisis hacen la señal de pare a un vehículo que cubría la ruta Popa y Ambarranquilla al cual al realizar la entrevista al conductor proceden a realizar una inspección a la carga en la cual hayan camuflados entre cajas de frutas el cargamento de marihuana. El hombre que conducía este vehículo tipo camión fue capturado por la autoridad competente y entregado a un juez para definir su situación. En la acción policial se logra la captura del conductor del vehículo a quien fue presentado ante un juez de garantías quien legalizó la captura y ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Con este contundente golpe contra el narcotráfico se logra sacar de las calles cerca de un millón doscientas mil dosis que iban a ser comercializadas en el exterior avaluadas aproximadamente en 900 millones de pesos en el mercado colombiano. El departamento de policía del Magdalena Medio extendió la invitación a la comunidad para que entregue información que permita que se continúen dando estos resultados en la región.